Voy a proponer lanzar 150 millones de euros. Veremos después las peticiones que vamos a tener, ha dicho Ciolos en declaraciones a su llegada al Consejo de Ministros que se ha reunido con carácter extraordinario en Luxemburgo para tratar este asunto. El comisario ha precisado que las ayudas abarcarán todo el periodo desde el inicio de la crisis hasta finales de junio y ha insistido en que estas compensaciones cubrirán tanto a los productores asociados en organizaciones agrarias como a los agricultores independientes. Ciolos ha explicado que su propuesta es que los fondos provengan del Presupuesto de la Política Agraria Común, la PAC, y al ser preguntado sobre si cree que esas ayudas serán suficientes, ha admitido, es lo que podemos hacer. Sin embargo, para las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPAN Andalucía, esta compensación es insuficiente. El secretario de Organización de COAG en Andalucía, Eduardo López, ha mostrado su optimismo en que el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Dacian Ciolos, hable de una partida extraordinaria al margen de la OICM de frutas y hortalizas para paliar los daños producidos por la alerta sanitaria infundada de Alemania. Esto abre una puerta a la esperanza de que pueda haber una compensación, ha señalado. No obstante, ha apuntado que la propuesta de 150 millones de euros para toda Europa es insuficiente, ya que los daños directos ocasionados por dejar de vender y la caída de los precios supera esta cantidad. Por su parte, los eurodiputados españoles del Partido Popular y del Partido Socialista han criticado en un debate plenario de la Eurocámara la gestión de Alemania y de Bruselas del brote infeccioso de E. coli en la zona de Hamburgo, del que responsabilizaron en un principio a los pepinos españoles y han reclamado compensaciones para los agricultores perjudicados, también del 100%.